Si la amenaza es inminente... ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Tenemos un problema. Ellos suman fuerzas... Los encontraremos. Lo haremos. ...con tal de volver a casa. Nuevos casos. Nueva integrante. Creo que querrán que me quede. NCIS Criminología Naval. Todos los miércoles a partir del 15 de noviembre. Por AYECSAN. ¡Gracias!